Muy amable, muchas gracias. Deseo todo un éxito tu carrera de poeta. Ahí vamos, voy haciendo Europa, pero hay que un año que vamos. Muchas gracias a todos los que han llegado, este amor, esta ternura. Le agradezco a todos los que han llegado a los niños sirenos, a las generaciones, a los que somos ahora, amantes de la música. Adiós.